¡Ánimo plebada! Sus amigos los Buendíes o Cuerdas y Reña bajo cámaras de Batuta Music vamos a complacer con algo inédito esperando y lo apoyen se los encargamos viejones y dicen más o menos así suena el compa me dijeron que te olvidaste de los besos que te di me comentaron que juraste no sentir nada por mí tú ya no vives en mí y ahora que regresas agarra tu camino porque yo agarré la fiesta me curé tus heridas con bucanas y cerveza y andando en la loquera se me borró tu traición tú no tienes vergüenza eres la bruta mula me da el dolor de cabeza ya olvidé tu cariño y ahora tengo muchas viejas ya está decidido no te necesito tus recuerdos es todo tú no tienes corazón y ahora que regresas agarra tu camino pero porque yo agarré la fiesta me curé tus heridas con bucanas y cerveza y andando en la loquera se me borró tu traición tú no tienes vergüenza tú no tienes vergüenza eres la bruta mula me das dolor de cabeza ya olvidé tu cariño y ahora tengo muchas viejas ya está decidido no te necesito tú no te necesito tus recuerdos es como tú no tienes corazón tú no tienes corazón yo no tienesilage es solo para mi corazón así que quiero tu 140 tú 90 te necesitas te necesito o te necesito te necesito te discipline